Para esta anécdota del día de hoy, vamos a tener que remontarnos a una anécdota que subí hace poquito tiempo, hace dos o tres días. No sé si se acuerdan de la anécdota que subí hace una semana más o menos, que se llama Tuve un sueño con la gente sombra. Bien, si no vieron ese video, estaría bueno que vayan y primero vean esa anécdota como para entrar en contexto y entender la anécdota que les voy a contar en este video. Si les da un poco de paja ir a ver ese video, el cual está genial, igual está buenísima la anécdota, no se la pierdan porque es muy buena. Pero si les da un poco de paja ir a ver ese contexto, se los voy a poner yo ahora para que más o menos entiendan qué quiero que vean en aquel video para después venir a ver este. En aquel video, en el de Tuve un sueño con la gente sombra, yo explicaba que era una época de mi vida donde estaba pasando un estrés muy grande, estaba en un trabajo donde realmente no la pasaba bien, no era feliz, me trataban muy bien en ese laburo, me hice grandes amigos, pero no era de lo que yo quería vivir, no era lo que yo quería hacer de mi vida. Y estaba pasando por un momento bastante oscuro, también porque en mi casa la situación económica no era muy buena, pero como familia éramos muy unidos. Este estrés y este cansancio mental me produjo, digamos, alguna serie de pesadillas, de sueños extraños, que la verdad que hubo momentos donde me hizo llevar grandes sustos. No fue uno, como dije en el video de el sueño con la gente sombra, ese solo fue un caso, fue increíble, fue horrible, fue tremendo, no se lo deseo a nadie, pero no fue el único. Hubo más casos, tuve una parálisis del sueño que también fue tremenda, que ya va a salir la anécdota, la estamos preparando, no se preocupen, esa también la voy a contar. Y entre esa época larga y oscura y difícil, tengo este sueño que les voy a contar hoy. Lo único que les voy a decir es que en el sueño yo me encuentro con una familia de una anterior vida. O por lo menos, eso es lo que yo creí cuando me desperté y me puse a analizar. De hecho, creo que yo este sueño ya lo había contado en un episodio de Batime el Café. Ya lo habíamos tocado este tema, lo habíamos charlado, pero lo había contado como muy por arriba, lo había explicado así, medio rápido. Pero el sueño en sí se merecía un video aparte, porque digamos que fue una experiencia muy única, muy extraña. Y había que hacerle un video únicamente para él, para darle la cantidad de detalles que necesitaba esta historia. La noche que yo tengo este sueño, me acuerdo que fue una noche normal. ¿Por qué les explico esto? Cuando yo conté lo del sueño de la gente sombra, mucha gente me dijo, ¡Y, pero tal vez te fuiste a dormir mirando algo que tal vez hizo que vos te sugestiones, y por eso después soníaste con eso! O tal vez en la televisión habías dejado prendido un programa que, sin darte cuenta, inconscientemente, escuchaste algo que te trajo ese sueño más adelante. Por eso les digo, en este caso, la noche que yo me voy a dormir fue una noche completamente normal. No es que yo me puse a ver historias de terror, o testimonios de personas con historias de vidas pasadas, ni nada por el estilo. De hecho, yo no suelo consumir ese tipo de contenido. Directamente no lo hago. No miro videos de terror, mucho menos cuando estoy solo, y todo el tema esotérico, espiritual, paranormal, todo ese tipo de cosas, no es contenido que yo consuma diariamente. Lo que quiero decir con esto es que aquella noche donde tengo este sueño, no había mirado nada, ni había visto o escuchado algo que pudiera de ninguna forma sugestionarme para que yo después tuviera este sueño. Se dio de manera completamente natural. El sueño sucede en la casa que todos conocen, aquella casa donde todo comenzó, donde los videos empezaron, la casita donde grababa los videos con las ollas de fondo, como les conté en el video de La Gente Sombra. Todo este sueño sucede en esa casa también, muchos otros también, que ya los voy a contar, pero no me quiero ir por las ramas. Esa noche me voy a dormir completamente tranquilo. Me acuerdo que estaba cansado, había editado muchas horas. Era la época donde yo mismo me hacía las ediciones, y a veces, como estaba aprendiendo a editar, la verdad que tardaba 5 o 6 horas para cerrar un video, y la verdad que terminaba bastante cansado, sobre todo porque a la mañana tenía que ir a trabajar a la obra en construcción, lo cual para mí ya era demasiado peso, y a eso agregale que en las tardes, tarde-noche, porque a veces dormía la siesta, tenía que editar los videos. Entonces me acuerdo que llego cansado a la cama, llego muerto, agarré la almohada, directamente palmé enseguida, y apenas comienza el sueño, se da la situación en el patio de esta casa, donde todos los videos comenzaron. Salgo de la casa directamente al patio, de hecho, si quieren ver cuál es el patio, pueden ir a ver videos como, por ejemplo, experimento, vivir una semana tomando solo alcohol. En ese video se puede ver claramente este patio del cual les hablo, hay una mesa de madera, si van a ver ese video, ese es el patio del cual les hablo. Y después hay otro video mío que se llama Buscando un tesoro perdido, que también es de aquella época, donde claramente se puede ver el paredón con el pedazo de patiecito, que este paredón que les menciono forma parte muy importante de la historia. Así que les diría que si quieren ver más o menos cómo era el lugar del cual les hablo, el patio y el paredón que les voy a mencionar ahora, en esos dos videos que les dije recién, pueden ir perfectamente y van a darse una idea completa de cómo es el patio y de cómo es el lugar en el que empieza este sueño. Aparezco en el patio de esta casa, la visión del sueño en ese momento me acuerdo perfectamente que era a color, pero era el patio de mi casa como si fueran, no sé cómo explicarlo, de los años 70, tenía un filtro arriba que le daba como otra época, no sé si se entiende. De repente por alguna razón me pongo frente a un paredón muy chiquito que había, que es el paredón que yo salto en el video de Buscando un tesoro perdido, ese video empieza conmigo corriendo con una pala y salto ese paredón, bueno, el paredón que salto en ese video es este paredón que les hablo en el sueño, quedo frente a esa pared y por alguna razón salgo corriendo y la salto. No sé por qué, salgo corriendo, la encaro de frente y salto esa paredcita hacia la casa de al lado. En la vida real, hablando en la vida real, si uno salta a esa pared, del otro lado hay una casa igual a la que yo vivía porque eran dos casas iguales que una señora las tenía como alquiler. Dos casas idénticas. Pero en el caso de mi sueño, voy corriendo en cara a la pared y cuando la salto y caigo del otro lado, todo mi entorno cambia repentinamente. La escena completa cambia, aparezco en otro lado. Apenas salto esa pared y mis pies tocan el piso, la escena cambia y aparezco en el pasillo de una casa antigua, mucho más antigua que la casa en la que yo vivía. Un pasillo con paredes muy altas, esos pasillos donde vos corres y los pasos tuyos retumban y la escena completa se transforma en blanco y negro. Todo se pone blanco y negro. Estoy parado, me acuerdo perfecto que miro el piso y tenía las típicas baldosas de casa antigua, de patio, baldosones grandes así, rasposos, pero todo blanco y negro. Y empiezo a caminar, hago dos pasos y un chico alto, bastante alto, pero joven, se acerca hacia mí desde el fondo del pasillo hacia mi lado. Me acuerdo patente, tenía puesto zapatos de vestir, medias hasta acá arriba, pantalón corto hasta la rodilla, también de un color claro porque se lo veía clarito, tenía dos tiradores hasta acá y tenía una especie de camisa o algo por el estilo negra y tenía una especie de boina, pero no era una boina de gaucho, de campo, era una boina del estilo joven italiano, ¿me entendés? De aquella época industrial de Italia. Bueno, más o menos esa era la facha del pibe, la forma en la que estaba vestido este chico, muy alto. Yo, de por sí, soy petiso, no sé cuánto mío, debo estar en un metro setenta y pico, pero este pibe estaría en el metro noventa pisándolo porque, o sea, era alto. El pibe este automáticamente se para delante mío, me frena, me frena la caminata, yo estaba yendo hacia adelante, él llega por delante, me frena, me dice, te estábamos esperando, llegaste. No tengo forma de explicarles por qué siento lo que siento en el momento, pero por alguna razón, por algo, no sé por qué, siento. Cuando el pibe se para delante mío que ese pibe era mi hermano, un hermano mayor mío, no lo sé, yo no puedo ahora acá decirte, él me lo dijo, o más adelante me dijeron que él era mi hermano, o una voz interior me dijo, este chico es tu hermano, no, nadie me dijo nada, lo sentí, estaba ahí, el pibe estaba delante mío, me pone la mano en el pecho, me dice, llegaste, te estábamos esperando, y siento algo que me dice que ese pibe es mi hermano mayor, no le contesto nada porque no entiendo nada, y entonces lo único que hago es, él empieza a caminar para el fondo del pasillo, y yo empiezo a caminar atrás de él, terminamos el pasillo, se abre un pequeño patio con el piso de cemento, con una casa de frente, con una puerta de esas de chapa que son va y ven, viste esas puertas que son una especie de puerta mosquitero que vos la empujás y se vuelve a cerrar sola, que estaba cerrada con esas cortinas como de coco, que son esas cortinas que son para que no pasen por ahí las moscas o ese tipo de cosas, eso es todo el panorama que te puedo dar que me acuerdo, de aquel costado a la izquierda en el piso hay una nena chiquita jugando con un vestidito, no sé a qué estaba jugando, tenía algo en las manos, no puedo recordar, y de repente la puerta va y ven de la casa se abre y una señora grandota con una especie de esos vestidos de verano cuando hace mucho calor y se ponen como esos vestidos que son frescos, viste, sale una señora barriendo dándome la espalda hacia afuera, digamos, el polvo abriendo esa puerta va y ven con el cuerpo y el chico alto le dice mamá, mirá quién te traje, yo quedo parado ahí, no dije una palabra, la señora se da vuelta, me mira, suelta la escoba automáticamente, rompe en llanto en el momento y me abraza, pero me da un abrazo con una emoción, con una calidez, con una sensación de que hacía falta ese abrazo, no sé si me entienden, era un abrazo sentido, era un abrazo real, era un abrazo con carga emocional, era un abrazo de los verdaderos y la señora y la señora me abraza, me aprieta y yo podía sentir que esa persona me quería, ¿me entendés? que esa persona me extrañaba, la abrazo, le devuelvo el abrazo y nos quedamos abrazados dos, tres minutos y la señora no me decía nada, yo podía sentir que lloraba y podía sentir que me apretaba el cuerpo como si hubiera estado esperando ese abrazo mucho tiempo, yo simplemente quedo ahí y por alguna razón en ese abrazo y en ese sentimiento percibo otra vez la sensación que me pasó con el pibe en el pasillo pero con esta señora, siento que esa persona es mi mamá, no es que esta persona, esta señora es mi mamá, la mamá de Matías Ponce, yo sentía que era una madre mía de alguna época, yo lo que le puedo decir es que el amor que se sentía en ese abrazo y la intensidad que había en ese abrazo me hacía entender que esa gente era mi familia, entonces estábamos en el medio del abrazo, yo tengo esta sensación enorme en el corazón de que esta persona a pesar de que no la conozco siento que forma parte de mi vida de algún lado, de algún momento y este chico alto le toca el hombro y le dice mirá que es un ratito nada más, esa fue la frase del chico, estábamos en el medio del abrazo y él como que no es que le quiere cortar el abrazo ni el momento pero como que intentó decirle che mirá no te emociones porque son cinco minutos es un ratito como diciendo no te encariñes o sea lo traje un rato entonces el abrazo sigue unos segundos más la señora se sentía que me apretaba que no quería soltar y el sueño cuando la señora me suelta el sueño se corta termina cuando me despierto gracias a Dios ya era de día igual no me despierto con una sensación de temor si me despierto con una sensación enorme de incertidumbre y de confusión de no entender qué había pasado quiénes eran esas personas y por qué yo estaba sintiendo angustia ¿entendés? porque si fueran personas random de un sueño que no conozco me levanto y digo no sé quiénes serán pero bueno qué sé yo me importa tre carajo me levanto y me pongo la pava para tomar mate ¿me entendés? pero no fue así me levanté con una sensación de incertidumbre de confusión de tristeza de melancolía toda una una gana de llorar una mezcla de sensaciones muy grandes y no puedo terminar de cerrar para entender quiénes eran y qué había pasado entonces viste como cuando te levantás y quedás shockeado quedás sentado en tu cama y estás como repasando en tu cabeza lo que acabás de soñar como para ver si le encontrás explicaciones no había ninguna explicación lo único que yo podía entender era que esa gente era mi familia ¿por qué podía entenderlo? por esto por la sensación del corazón por la sensación en el pecho por la angustia por la tristeza por esa melancolía extraña de extrañarlos y no los conozco ¿por qué los extraño si no sé quiénes son? ¿por qué no quería irme de ese abrazo con esa señora si no sé quién es? ¿por qué siento esto si no los conozco? de hecho más adelante cuando se levanta toda mi familia se levanta mi vieja se levanta mi hermana ponen la pava para el mate nos sentamos a tomar unos mates yo seguía como colgado viste tenía los pantallazos del sueño y seguía como colgado y me acuerdo patente que no le quería contar a mi vieja pues yo generalmente principalmente con quien consulto cuando tengo un sueño extraño o algo es con mi familia viste me siento enseguida y digo che ¿sabés que anoche soñé esto? no entiendo ¿qué es? charlo y lo debatimos y por ahí le buscamos alguna explicación por ahí tiene o no pero ese día me acuerdo que no quería contar el sueño mucho menos a mi mamá porque digo lo único que me falta es que mi vieja se sienta mal como que me entendés como que sentí amor por otra madre o como que tengo otra madre entonces viste no quería que mi vieja se sintiera mal o se sintiera triste lo cual era absurdo porque mi mamá en ningún momento se iba a poner en ese lugar al contrario se iba a sentar conmigo y vamos a tratar de sacarle la ficha al sueño y ver qué onda qué es lo que había soñado pero me acuerdo que no quería ni siquiera hablarlo con ella por miedo a que ella sintiera eso igualmente después le termino contando y bueno le termino contando con los detalles sobre todo emocionales porque lo que más tuvo este sueño lo más increíble de este sueño no fue el hecho de que bueno aparece este pibe alto todo blanco y negro la señora que me abraza y se pone a llorar lo impresionante no es solo eso sino lo increíble y lo más palpable y real era la sensación en el pecho de emoción la tristeza la angustia de tener que dejarlos otra vez ese nudo en la garganta que se me armaba y yo no sabía quiénes eran vos me entendés lo que te estoy diciendo era dolor tristeza angustia por alguien que no sé quién es yo de por sí ya había razonado que se trataba de una familia de una anterior vida porque en cuanto veo al chico alto algo me dice en mi corazón este pibe es mi hermano y vos no vas a sentir que un pibe es tu hermano porque sí no vas a cruzarte al vecino mañana y vas a sentir en tu corazón que ese tipo es tu tío porque sí no había algo había una conexión con ese flaco apenas apareció que me dijo en el corazón loco este pibe es mi hermano y cuando la señora me abraza más adelante y se pone a llorar y me aprieta y puedo sentir la intensidad en el abrazo y la necesidad de esa persona por abrazarme algo me dice adentro mío loco esta mina es mi mamá esta mina es mi mamá les repito no es la mamá de Matías Ponce ni el hermano de Matías Ponce era la mamá y el hermano de alguien que anteriormente yo había sido ¿se entiende? la mamá y el hermano de mi alma por así decirlo no lo sé qué pasó pero calculo que la historia es yo era el hermano menor del pibe el hijo de la señora por alguna razón muero y reencarno en otro momento en quien soy hoy y por algún motivo este chico alto mi hermano mayor logra conseguir contactarse con mi alma en un sueño y decir bueno loco vení que te quiero llevar con mamá cinco minutos que te extraña y por lo menos te quiere dar un abrazo ese es el análisis que yo siento como más lógico muchos de ustedes pueden estar del otro lado ahora diciendo la reencarnación no existe el alma no existe cuando vos te morís te morís y listo y yo te respeto todo tipo de opiniones y es más si querés tenés la caja de comentarios abajo para poner lo que quieras porque puedo entender que del otro lado esto suene como una locura pero la verdad que si yo te tengo que decir lo que yo sentí no puedo mentirte es eso para mí esa es la única explicación que tiene este sueño y la cantidad enorme de sensaciones y emociones tan fuertes que me generó nunca había sentido ganas de llorar en un sueño y en este era la primera vez que sí entonces no le encuentro más explicación que esta ahora después pensando uno va sacando conclusiones analiza y se da vueltas en la cabeza y digo loco si esta persona me abraza yo como me veía porque si yo en el sueño voy me encuentro con la señora y la señora me mira y yo tengo la cara de Matías Ponce el cuerpo de Matías Ponce esta señora tal vez no me ve como su hijo ¿se entiende? porque su hijo no es Matías Ponce su hijo era otro ahora yo en el sueño no me miré a un espejo yo no sé en el sueño cómo me veía y si en el sueño yo no era yo todas esas incógnitas ¿entendés? te vienen a la cabeza y te las preguntas y te las repreguntas y después pensás habrá sido real por ahí fue todo un sueño ¿me entendés? creado por mi cerebro para entretenerme mientras estoy durmiendo y como fue tan real me terminó generando sensaciones pero esa persona en realidad no existe el pibe tampoco existe y fue simplemente un sueño está por un lado ese razonamiento y después por el otro tenés el razonamiento que de hecho sí es el que más me gusta pensar porque lo quiero pensar así me hace bien de que esa mujer me amaba y de que ese pibe era mi hermano y que esa familia era mi familia existe ese razonamiento también por el otro lado y es el que yo quiero pensar me gusta pensarlo así me hace bien la verdad la verdad es que nunca vamos a tener la respuesta concreta nunca vamos a saber exactamente fue real no fue real fue simplemente un sueño o hubo ahí realmente un encuentro con alguien que quería verte y necesitaba hace mucho tiempo darte un buen abrazo la verdad nunca vamos a tener la respuesta imagínense que yo más que nadie quisiera saber qué fue realmente lo que pasó ahí pero por lo menos me quedo con la sensación de que si realmente esta persona necesitaba darme un abrazo lo tuvo si esta persona realmente anhelaba extrañaba tener un contacto conmigo abrazarme volver a sentirme una vez más con ellos ahí estuve cinco minutos pero ahí estuve y siento que al menos si realmente existieron y son reales les pude dar ese encuentro que estaban necesitando tanto y que además evidentemente por lo que yo sentía adentro pareciera que mi alma también por un lado lo necesitaba si no no me hubiera emocionado tanto increíble la historia increíble el sueño increíble todo este sueño fue completamente real como le dije antes lo conté en un batime el café una vez en uno de los episodios sucedió en esa época oscura de mi vida donde mi única salvación era mi familia y los videos y ustedes del otro lado tirándome siempre la buena pero bueno la verdad que cuando uno está pasando por un mal momento busca refugios y en ese caso los refugios fueron los videos que me cambiaron la vida ustedes y mi familia eran mis refugios y el día de hoy les puedo decir que fueron mi escondite para escapar de algunas tristezas que en el día de hoy gracias a Dios ya no las tengo así que bueno esta es la historia el sueño que tuve con una familia de mi anterior vida y me gusta ponerle ese título a pesar de que no tengo la confirmación de que realmente sea una familia de mi anterior vida y tal vez fue toda una creación de mi cabeza me gusta ponerle ese título porque me gusta pensar que eso es lo que son una familia de una anterior vida y que me reencontré con ellos y que ese abrazo fue real y genuino eso es lo que me gusta pensar y por eso este video va a tener ese título gente de YouTube los quiero mucho nos vemos en el siguiente video en la siguiente anécdota relato real exponiendo infieles cupido lo que sea que venga nos estaremos viendo ahí lo importante es volver a vernos como pasó en este sueño recuerden tengo muchas anécdotas más muy buenas si les gustan este estilo de anécdotas contando sueños déjenmelo en los comentarios y les cuento más sueños que tuve en aquella época sueños extraños que he tenido que me han sucedido también como les digo siempre si tuvieron algún sueño muy flashero muy extraño muy realista que realmente les cambió la cabeza les hizo un clic me lo pueden enviar a matiasponceoficial arroba hotmail.com se los dejo por acá abajo me lo pueden enviar ahí con todos los detalles posibles acuérdense de ponerle todos los detalles posibles para yo poder después contarlo en un video para que todo el mundo lo conozca esto fue el sueño que tuve con la familia Mantener Vida los quiero mucho nos vemos en el siguiente video espero que les haya gustado y siempre acuérdense los sueños no son solamente sueños siempre algo hay chau chau mía calipa quiero que sea mía 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 soy lo primero que pienso cuando empiezo el día mía calipa quiero que sea mía 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 no es mía Assistant mía mía